Los revolver así y yo no entiendo por qué tanta agresión, por qué. Karina perdió dinero, celular y lo más importante, documentos muy importantes para su trabajo. La abogada se desesperó porque pensó que a su amiga la habían secuestrado. Y mi amiga se puede ir, salió como loca, pero ellos la siguen. Y yo no vi si a ella la siguieron y la agarraron y ella no vio si a mí me secuestraron. Por eso llamábamos con todo al 911 para ver qué pasó. Ella sí estaba bien, yo no tenía celulares, ella no se podía comunicar con nadie.